Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué le pasa a tu cuerpo si tomas té verde todos los días. En el vídeo de hoy os voy a hablar del té verde. En concreto, qué le pasa a tu cuerpo si tomas té verde todos los días. Es decir, es una infusión que podemos tomar de manera habitual o de manera regular y que tiene muchísimos beneficios para la salud. Así que vamos a ir repasando poco a poco cuáles son esos efectos que puede producir en nuestro cuerpo. Bueno, el té es una bebida milenaria que se consume desde hace más de 4.000 años. Creo que hay registros de consumo de té en las culturas orientales. A nosotros, quiero decir, nos ha llegado mucho más tarde ese consumo de té en algunos países antes que a otros. Por ejemplo, en Gran Bretaña les llegó a través de las colonias que tenían en la India. El té verde en concreto es de consumo habitual en el lugar que a nosotros más nos suele sonar en Japón. Pero también se consume en China y en la India. Diríamos que son los tres principales países productores o consumidores de té verde de manera tradicional. De manera que si a nosotros nos llega ese conocimiento de una bebida, una infusión que en aquellos países se toma de manera habitual, casi como si fuese agua. Es una de las bebidas más consumidas en el mundo, además del agua. Y la tercera sería el café. Por lo tanto, pues imaginaros la importancia que tiene el consumo de té en el mundo. Pero vamos a centrarnos, sobre todo, en el té verde. Ese té que cuando lo preparamos en infusión a veces nos parece como un poco sosillo, ¿no? Que tiene poco sabor. Tiene un sabor y un color mucho menos intenso que el té negro. Pero tiene una mayor concentración de unas sustancias que realmente son las que nos proporcionan beneficios. Así que vamos a ir viéndolas. Por un lado, el té verde en sus diferentes variedades. Hay muchísimas variedades diferentes, aunque a nosotros nos tiene un sobrecito que ponga té verde. Bueno, los especialistas y puristas del consumo del té seguro que van buscando diferentes variedades con las hojas picaditas y se preparan ellos mismos la infusión en casa. El té matcha, que también se ha puesto como muy de moda últimamente, es una variedad de té verde. Bueno, lo que más contiene el té verde son flavonoides. ¿Y eso qué es? Pues son lo que siempre os suelo llamar sustancias bioactivas. Pues porque creo que es una palabra que se entiende muchísimo mejor. Son sustancias que contienen esas hojas de té verde que nos preparamos en infusión, que tienen una actividad en nuestro cuerpo, aunque no se consideran verdaderos nutrientes. Para ser nutrientes tendríamos, ya sabéis, la clasificación habitual. Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, vitaminas y minerales. Y en algunos foros se incluye también la fibra y el agua, porque están en mayores cantidades en nuestra dieta. Pero vamos con esas sustancias bioactivas. Son sustancias que producen un efecto beneficioso en nuestro organismo, que las obtenemos a través de la dieta, pero que no se consideran verdaderos nutrientes. Pero que tienen que estar y además es que es buenísimo que estén en nuestra dieta. La mayoría de las veces que os hablo de sustancias bioactivas, las asociamos al consumo generalmente de frutas y de verduras. Y en los vídeos en los que utilizo ingredientes vegetales, seguro que me habéis oído un montón de veces hablar de estas sustancias. Bueno, en concreto, el té verde es muy rico en catequinas. Es esa sustancia en concreto que contiene el té verde en diferentes formatos, resumidas en esa palabra, catequinas, que tienen una poderosísima acción antioxidante. Es decir, el té verde nos podría ayudar a retrasar el envejecimiento celular. El envejecimiento celular, el que ocurre en el interior de nuestras células chiquititas, también lo vemos exteriormente, porque todo nuestro cuerpo está recubierto por células. Así que ahí tendríamos un efecto importante del consumo de té verde, de manera habitual, de manera regular. Y ojo, que no estoy diciendo que ninguno de estos efectos vayan a ser milagrosos. Pero evidentemente, todo aquello que favorezca el funcionamiento de nuestro cuerpo, nos va a ayudar no solo a vivir más, sino a vivir mejor, que creo que es lo más interesante. Bueno, efecto, primero, antienvejecimiento, es decir, lucha contra los radicales libres con esa acción antioxidante y por lo tanto permite que las células funcionen mejor y durante más tiempo, porque sean mucho más eficaces en su funcionamiento. Segundo beneficio, demostrado científicamente, por supuesto, es que nos ayuda a reducir el colesterol, a controlar fácilmente el colesterol sanguíneo. Por lo tanto, las infusiones de té verde serían muy recomendables en las personas que tienen el colesterol elevado. Por una parte, hace aumentar el HDL, colesterol bueno, que se encarga de retirar el exceso de colesterol de nuestro cuerpo y por otra parte, impide o reduce la oxidación del LDL, colesterol malo, que cuando se oxida, se deposita más fácilmente en las paredes de las arterias. Por lo tanto, beneficio cardiovascular de prevención de la arteriosclerosis, evitando o reduciendo el colesterol y evitando la oxidación del colesterol malo. En algunos estudios también se ha visto que puede tener cierto efecto de reducción de la glucemia, de control. Un mejor control de la glucemia en aquellas personas que toman una infusión de té verde, por ejemplo, después de las comidas. Todos estos efectos se los podemos achacar a las catequinas, que tienen ese efecto antioxidante y antiinflamatorio. También tenemos otro componente del té verde, que sería la cafeína, similar a la que tiene el café, pero en un poquito menos cantidad. Las catequinas unidas a la cafeína tienen un potente efecto termogénico. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo necesita mucha energía o gasta mucha energía en el metabolismo del té verde, cuando lo consumimos. Y eso podría estar asociado a, vamos a decir, a un efecto beneficioso en las personas que tienen obesidad. Porque por un lado tenemos un cierto efecto saciante a la hora de ingerir la infusión, llenamos el estómago con algo calentito que nos resulta agradable y placentero. Y eso al mismo tiempo nos está ayudando, es como si tomásemos agua, pero nos está ayudando a quemar mayor cantidad de energía. Así que también podría ayudarnos a controlar o a reducir el peso corporal. También contiene, el té verde no tiene solo estos compuestos, sino que son unas plantas con una composición bastante compleja. Y entre ellas tienen alrededor de un 10 o un 15% de proteínas. Que evidentemente nosotros no nos comemos las hojas y no vamos a estar aprovechando a tope, vamos a decir, esas proteínas. Pero hay un componente que sí podría pasar a través de la infusión y que es más abundante, por ejemplo, en el té matcha, en el que lo que sí que estamos consumiendo son las hojas hechas a un polvo fino, que es la L-teanina. Es un aminoácido que tiene cierto efecto a nivel cerebral y se está asociando el estudio también del consumo de té verde con la reducción de la incidencia de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Por lo tanto, nos podría servir también para prevenir esas enfermedades. En algunos estudios también se habla del consumo de té verde como prevención del cáncer. Y esto es por un efecto, las células cancerígenas lo que hacen es crear nuevos vasos sanguíneos. Y parece ser que los compuestos del té verde podrían entorpecer ese proceso disminuyendo el crecimiento de los tumores. Pero esto es algo en el que también tendríamos que avanzar o tendrían que avanzar también las investigaciones. Bueno, ¿y cuánto té verde necesitamos para obtener todos estos beneficios? Pues la mayoría de los estudios hablan de cantidades bastante grandes de consumo de té verde. Pero nosotros podríamos hacer un uso un poco más razonable, incluirlo por ejemplo a diario en nuestra rutina, en un consumo entre dos y cuatro tazas es donde se ha visto que podríamos tener ya efectos beneficiosos. De manera que reducimos el efecto de la cafeína, es decir, no nos pasamos de consumo de cafeína, porque a algunas personas les puede afectar más que a otras, pero sí estamos obteniendo suficiente cantidad de esos flavonoides, de esas catequinas, para notar los efectos beneficiosos del consumo de té verde. Así que espero que este vídeo os haya resultado interesante. Interesante, seguro que con el tiempo van apareciendo nuevos efectos beneficiosos también del consumo de té verde, porque es una bebida realmente fantástica para incluir en la dieta de manera habitual. Sobre todo en esas entre horas que nos puede entrar un poco el gusanillo, una tacita de té verde y seguro que llegamos más calmados a la comida. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!